Lo primero que debes hacer es calentar el sartén con un poco de aceite y agregar en partes iguales, pimentón, zapallo italiano, berenjena, champiñón ostra y saltear por 3 minutos. Sazonar con sal y pimienta a gusto y servir. Para todos los tipos de mamá, Super Pollo tiene el producto y la receta perfecta. Kitsch de carne picada de pollo con vegetales salteados. ¡Gracias!